Y hace cuenta que yo la bailo y bailo y cuando me los pensé, hace cuenta que eso es esto, pero tienen su patita y eso no lo tenía, cuando me los pensé, ah chiquito, yo me los pensé que yo estaba en el suelo y de hecho este, sí, fue demasiado, me marcó, te lo juro que sí, me marcó de cierta manera. ¿Y se vio a la raza o qué? No, todos bien asustados porque de repente ya no me vieron, o sea, se te da cuenta que ahora la verdad es que no, y yo dije, ay vocalista, cuando yo estaba bajo, pero el problema fue que pegué de cara haciendo los fierros y cuando yo sentí así como caliente en la cara y cuando le hice así, te entregué un volón así, mi preocupación, dije yo, se me reventaría alguna vena, yo no sé, yo no soy ni médico ni nada, me cumplí una motillo y más, más, una hectálica y en esa me partí el que es, porque a lo mejor porque no lo he conocido, la repare cuando pensé, ya estaba en el suelo, me miré el hueso de la rodilla, así, así tal cual, o sea, cuando ya me miré el hueso, así tal cual, dije yo, no, ya, esto ya, caminé por lento, la rodilla, lo que es el hueso no me pasó nada, fíjate que corrí con suerte, pero sí la carne, porque, pues se desvanece que se desvaneció lo que es la rodilla, pues la carne, pues el músculo, todo esto estaba abierto, estaba dispuesto. Hey, qué onda amigos, bienvenidos de nuevo a este su podcast, En Confianza con Iván, en esta ocasión tenemos un invitadazo muy especial a mi compa Roy, vocalista de Los Rápagos. Buenos años, gracias. Muchas gracias, te voy a poner las todas las invitaciones. No, pues gracias a ustedes por invitarlo a uno, este, aquí estábamos con toda la, con toda la disponibilidad, ¿verdad? Muy bien, no, pues muchísimas gracias. ¿Desde dónde se jaló? Desde Santiago, hoy andamos. Empezamos por el principio, cuéntenle aquí a la raza que nos está viendo, este, sus inicios en la música. Bueno, para toda la raza que no lo ubica, presente ese nombre, edad, este, pues a qué se dedica, de dónde es originario. Pues mi nombre es Rogelio Carrillo Varo, me dicen Roy, muchos amigos conocidos. Soy de Santiago Escuintla, ya les comento del mero frío. Este, mi edad, tengo todavía casi 29, ya tengo 28 años, aunque muchos dicen que aparento más, tal vez. Este, ¿qué más? Pues, me dedico a la música, soy, soy cantante, y entre otras cosas, le hacemos de todo, le hacemos la lucha de sacarle, ya, ya hemos hecho de todo. En este, ya ven, en el tiempo de pandemia, así. Ajá, se puso con todo. Hay que darle vuelta al dinero, ¿ah? No, tiene que quedar estancado. Haz de cuenta que el videojuego se puso modo, un poco más difícil, y le hicimos de todo, fíjate, en el tiempo de pandemia, se vendieron muchas cosillas, y, y fue cuando mal le echamos ganas. Vivimos haciendo de todo. Este, vendimos, no sé si, si quieres que hable de esto, pero, este, cuando empezó, que, que, pues se, se paró mucho el trabajo, porque ya es que no hubo eventos, no hubo, nosotros trabajamos mucho lo que son, en la agrupación donde estoy ahorita, eh, lo que son jaripeos y bailes, y, pues, con la pandemia, se, 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 se paró todo, este, porque, pues, normalmente, si trabajas en un norteño, o en una agrupación de menos integrantes, pues, tienes la facilidad de que algún eventito privado, y ese tipo de cosas, pero nosotros casi que son puros eventos, donde bailes y jaripeos, entonces, imagínate, es lo que no hubo para nada, en aproximadamente dos años, entonces, si le batallamos, este, de, pues, todo, o sea, y como, como, el chiste de echarle ganas y no quedarse uno, hay nada más, eh, me acuerdo que empezamos, vendíamos tacos de canasta, ahí en, en, en Santiago, empezamos a, abrimos un lavado de carros, también, entre yo y mi hermano, y, y, pues, ahí la familia, pues, empezamos a lavar carros, motos, lo que se nos puso en mente, hasta terminamos vendiendo, tacos de puerco, también, de todo hicimos, en ese tiempo, eh, y estuvimos, y, ya ahorita, pues, ya, poquito, gracias a Dios, se ha estado alivianando la cosa, ya, parece que ya va a más de salida, pues, este, pero sí, este, si me preguntan a qué me dedico, pues, a, casi, casi le hago, le he hecho a todo. No, sí, y, 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 ¿cuál de esos negocios pegó todo, no, no, la normal? Pues, fíjate que, la verdad, gracias a Dios, no sé qué ha sido, pero, cosa que hemos hecho, cosa que, que ha funcionado. Simplemente, tal vez, no me he quedado yo en lo mismo, porque a mí, lo que me gusta es estar, como, soy muy inquieto, pues, me gusta estar experimentando, ah, voy a hacer esto, o sea, lo hacemos, sí funcionó, pero ahora quiero ver si me le doy por este lado, o sea, lo hacemos. Y no sé si sea porque, muchas amistades, o muchos conocidos, o, o el respeto de que, tantos años ahí en Santiago, ya, mucha gente, este, en Santiago, en los, en los lugares pequeños como Santiago y sus alrededores, casi toda la gente se conoce, o la mayoría, pues, no es como Tepic, que, yo creo que en varias colonias, la gente llega de su trabajo y se mete a su casa. Y en Santiago, por ejemplo, y más en la colonia donde yo vivo, que le van a salud a toda la gente de la colonia Milano Zapata, allá de Santiago, de la costa, este, todos nos conocemos, entonces, si yo pongo, me pongo a vender X cosas, pues, mis 30, 40 amigos, órale, yo, yo quiero, yo, o sea, y esto, este, creo cuando, lo que más, en, te atoramos un buen tiempo, fue en la, en el car wash, en el lavado de carros, y sí, sí, estuvimos trabajando en lo que un medio año, tal vez, estuvimos dándole y estuvo saliendo, pero ahora sí, tal vez, sí, es una friega, ¿eh? Sí. Eso sí, es un cansado, porque a veces, pues, no tenía equipo de trabajo, a veces, pues, mi hermano ocupado, mi hermano también es músico. Oh, ¿qué? Este, él se iba a trabajar y, pues, yo me quedaba solo, y ahí sí, que a todas, y tres carros en la fila, y dándole, y, no, se me quedan, tú eres una friega, una friega, de verdad, pero, gracias a Dios que, este, la pandemia me sirvió como para, para darnos cuenta, pues, que tú te puedes poner, tú le puedes echar ganas y puedes salir adelante, pues. Sí. Eh, yo, no sé, y le mando un saludo a todos los colegas músicos, vi que muchos se ponían a la esquina, o sea, varias veces a, este, a, estaban tocando y que pidiendo coperache y ese rollo, a mí no, la verdad, yo, yo dije, voy a tratar de hacer algo que no tenga la necesidad, pues, de, a lo mejor, de ponerme, pues, ahí en la esquina, pues, vamos a hacer esto, me dije. Y te voy a decir la verdad, fíjate, estuvo tan, tan así el asunto que, hasta me fui a trabajar al campo, un, unos mesesillos, y, al mero sol, y, en Santiago, imagínate, cosa que yo nunca le he autorado así, y, me da orgullo decirlo, se me hace chido, pero, este, si estuvo, estuvo algo, algo pesado, y, claro. ¿Por los hijos o qué? ¿Mande? ¿Por los hijos o no tiene hijos? Tengo una, gracias a Dios, que, eh, Dios me dio la, la oportunidad de tener un, ahí tengo a mi, a mi junior, también, que le gusta, hasta ahorita se ve que le gusta la, parece que sí es a Yayin, le, 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 ya no me pide que le ponga videos musicales, y, ya le dice la verdad con la guitarrita, es lo bueno, dice que va a ser músico, ojalá que, ojalá, que sea para los buenos, eh, es, sí, muy bien, compa, este, y, pues, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fueron sus inicios de la música? Pues, mis inicios, eh, mira, te podría decir, que yo siempre estuve, por ese estilo predispuesto a, a entrar a esto de la música, pero es algo raro, porque yo siempre, como que siempre estuve, eh, tal vez, jalado por la música, pero nunca me di cuenta, pues, ya este momento que dije, en qué momento, eh, ando en este ruedo, pues, como que me cayó el 20, y, en qué momento, porque, ya se cuenta que yo no sé tocar ningún instrumento musical, yo no sé tocar nada, o sea, yo, de hecho, yo nunca me imaginé, pues, que, que me fuera a dedicar a esto, pues, y, las circunstancias, pues, como se dieron las cosas, cuando me empecé, yo ya estaba en una grupación, o sea, de un día para otro, así, no es como, no es, este, es un sentido literal, de un día para el fin de semana, yo estaba cantando, o sea, me dieron una hoja, como decían, una, este, un repertorio, como decían hojas, ajá, aprendetelas, y el domingo, el sábado, el domingo, tenemos trabajo, y, pues, tranquilo, este, les voy a platicar, lo que pasa es que, pues, mi papá también es músico, de hecho, pues, ahí toda mi familia, este, quiero mandar un saludo a toda la familia, a los, a los Carrillo, todos ellos son músicos, mi papá, mi abuelo, todo eso ya viene desde, mi abuelo era mariachero, pues, el mariachi, este, tocaba el violín, mi abuelo, Rogelio Carrillo, mi papá, también, este, la trompeta, trompetista, y, este, y él tiene unas amistades, en, ahí en Santiago, que iniciaron un grupito, que, el hermano, saludame, la potencia musical, se llama, la educación, de allá, mucha gente de la costa los, los ubica, y, este, pues, ahí, él iba y cotorreaba, ahí, a perder el tiempo un rato, a verlos ensayar, y todo, y cuando se le salió el vocalista, yo tenía, 16, 17 años, se le salió el vocalista, y, ahí, mi papá, rápido, güey, y, oye, ¿sabes qué? Este, esto va a ser un vocalista, ¿cómo es? ¿Quieres hacer casting? Y yo, pues, tal vez, por, inercia, contesté, no, pues, sí, pero, ya, de repente, dije, yo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, 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 yo no sé, yo no sé nada de este rollo, y, sí, tres canciones me calaron, y, dijeron, ya está, el fin de semana tenemos trabajo, ponte ensayar, y, y, así es como, esto inicia, pues, y, ya de ahí, pues, de ni quién lo pare, ya ves, ahí se va uno, se va uno a la línea, y, y a darle. Ok. ¿Y cómo es que usted llega a esta agrupación, a la que pertenece actualmente a la rapa? Pues, mira, eh, muchos de mis, algunos de mis compañeros de la agrupación que te digo, de la primerita en la que inicié, eh, ya habían andado por estos rumbos, ellos. El uno es el, el, el Samuel Carvajal, él es un bajista que anduvo con la banda, si no me equivoco, R15, este, con el Corita González, y ya cuando él se retiró de estos escenarios, entonces fue, él es de allá de Santiago también, entonces él, ya cuando obteníamos esa amistad, desconocía a, a, este, a, a Javier Rodríguez, a, a todos los de aquí, pues, de este lado, a Ramón, a los que ahorita son mis compañeros. Ok. Entonces, este, también, el amigo Giovanni, el tecladista que andaba en el grupo, este, él, él era tecladista de la banda móvil hace ya algún tiempo, entonces como son gente que ya anduvo acá en este ruedo, este, cuando se daban las conversaciones allá de que, oye, que hay una agrupación así, o sea, ellos como que de alguna manera, o me recomendaron y aparte le dijeron, oye, ¿sabes qué? Esta es la agrupación, o pasaron mi contacto, no sé cómo estuvo eso. Dice, dice Javier que, que es, que le pasaron mi contacto, este, Samuel de Rojal, que le digo, oye, aquí está este muchacho. Ajá, y así fue como es, y aparte, pues, con el grupito donde yo estaba, en el grupo, ya alternábamos mucho con la, con la banda donde estaba anteriormente, pues, este, Ramón Rodríguez, y ahí también nos conocimos, nos saludamos, y pues, sí, pues, como fuimos, este, y ya cuando se hizo la, la locación en la actual, este, los Rafa Usos, ya más o menos lo que tenían ubicado, pues, y ya, pues, ese es un medio bien casting, y, y parece que sí, parece que sí, que aquí tenemos ya ratito. ¿Cuánto lleva ya en la agrupación? Yo creo que ya cinco años y medio, por ahí, cinco años, aproximadamente, si no me fallan las cuentas, ya vamos para Zerix a lo mejor. Hola, le comentaba que mi canción favorita de los Rafa Usos era Te Quería Más, es un, la verdad, pues, me, no sé a usted qué tal le parece, pero la verdad sí es un rolón, la verdad, está bueno, y luego usted le mete sentimiento, ¿sí la canta usted, no? Sí, yo canto. Sí, 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 la escuché y el sentimiento, machín. Pues, fíjate que no me puedo, tampoco, ¿cómo te puedo decir, atribuir el tanto, yo solo, porque siempre detrás de, ya sabes, de una grabación está, este, de más gente que, hey, vas a hacer así, y hace esto, y yo, más que nada la disponibilidad de uno de hacer lo que te digan, y aparte, pues, el, el sentimiento que le pone uno y, y se complementa. Pero es una canción muy bonita, esa canción la grabamos, si no me recuerdo, en, en Guadalajara, y ahí estábamos y teníamos una lista de canciones que, a elegir, y esa fue la que más nos, nos llenó, que nos gustó, y ahí mismo, se hicieron los abelos y todo, y, y quedó, quedó buena la canción. ¿Y cuál es la canción muy bonita de los ráfagos? De los ráfagos, hay una que se llama, y esa no la era de John, fíjate, este, se llama Ayer pedí que te murieras, es una canción, de las románticas, que la grabó otro, otro vocalista, y me gusta, me gusta, bueno, y de hecho, ya en la actualidad, yo soy el que la, el que la canta, ya en, en los escenarios, pues, en el vivo, yo soy el que la canta, y esa es, es mi favorita, es de las mejores canciones. ¿Y Escobar? Esa, esa canción se la he escuchado, no sé cómo se llama, este, es un, es un muchacho que salió de la academia, no sé, pero se llama Carlos o no, pero ayer pedí que te murieras, porque te caiga la tristeza. O sea, o sea, o sea, no por la letra, porque realmente no me queda, pero sí por la interpretación que se le puede poner a esa canción, y los arreglitos que llevan, y no es porque yo trabajé ahí, pero la verdad con los ráfagos sí me, este, cuando la escuché cómo quedó, cuando la escuché ya, este, la cantaba un compa, ahorita está en una agrupación de aquí, no me acuerdo, no sé, los de la X, no sé cómo se llama, el primo, no sé, él estuvo un tiempo, y él la cantaba, cuando escuché eso, dije, qué pedo, sí, él la cantaba en vivo, y sí, me, pero ya que ya yo soy el que la, el que la canta, pues ya, primo, ya anda, ya anda acá, o sea, yo, pues, y ya cuando me quedo a mí, traté de echarle todas las gajas, porque sí me gustaba mucho esa canción, es mi favorita, y las de baile, pues, la, la culebrítica, ya está, me gusta, me gustan mucho las canciones que tienen mucha adicción, pues, de la que se ocupe de mucho, este, siento que no cualquiera, este, para meterle así mucha letra, hay una que se llama tequita, y es, y cuál otra, la culebrítica, son cosas que no se callan, toda la canción, toda la que estás hablando, 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 y no quién se hace la sabienda, por eso, ¿qué explico? A ver, no canto más, el que cante más alto, no soy el que, pero lo que es la adicción, ahí trato de meterle ahí mucho, ¿y a usted qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues, de mi trabajo, mira, yo, yo me la paso todas las semanas, yo también trabajo ahí en Santiago, en una, soy repartidor, entonces, este, como yo me la paso de, ahora sí, como dijeran, de trabajo a la casa, de la casa de trabajo. ¿Repartidor de lo que sea? De comida, y también de, de trabajo en una panadería, entonces, yo lo reparto ahí en casi todas las tiendas, o la mayoría de tiendas de Santiago, yo reparto pan y bolillos, ajá, este, cuando vengo yo acá a la música, este, pues, me distraigo, de repente que es, es mi cotorreo, pues, me explico, porque yo te digo que yo no salgo ya, pues, ya, ahorita ya me dedico más al puro trabajo, y pues, mi familia, y todo eso, entonces, ya cuando yo vengo por acá con, con la agrupación, es mi cotorreo, pues, es como decir, ah, pues, vengo y me distraigo, es lo que me gusta, pues, ver a mis compañeros, platicar con ellos, y todos mis compañeros ahí saben cómo, cómo se la cotorrean conmigo, si, este, luego, pues, platicar con alguien ahí, la cura que agarra, pues, todos ahí van, yo estoy acá, que, estoy serio, y todos ahí van a, porque ya saben, pues, la cura que agarra, así de, ok, y alguna experiencia, este, chingona, que hay pasado dentro de la agrupación, pues, mira, han pasado muchas cosas que, ya el destino, por ejemplo, te podría decir, en lo que es la música, también estuve en un norteñito ahí de, de, un norteño ahí de Santiago, que recuerdo con mucho cariño, y nos tocó estar una semana, en, se llama mi lugar, este, para el lado de, Valle de Bravo, no sé, he escuchado entrar para allá, para el Estado de México, no te imaginas, no te imaginas el, el, la experiencia, porque estuvimos una semana, nos completaron una semana, tres, tres días más o menos, tocando, y más en la ida, y la vuelta, fue como una semana fuera, pero el lugar, ya es que precioso, son de las que yo digo, yo creo que, si reencarno luego en otra persona, hasta le hago sentimiento, ni nuevo, no sé, me gusta hablar, soy muy creyente, eso, de, de, de la reencarnación, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, ahorita vamos a estar en ese tema, entonces, a que nos des sus, sus teorías, y aquí doy, ah, no, 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 ahí sí, no te va a alcanzar la memoria, ah, así de, de rápido, ahí hay tiempo, hasta tres, cuatro horas, podemos ir, Yo te lo platicé No, pero no sé si te ha pasado Que vas a algún lugar Y tú dices, no sé por qué este aroma O este lugar así No sé por qué no me llama nada Pero tengo un sentimiento aquí Como de una nostalgia que me causa Ni siquiera lo puedes explicar Y yo he tenido ese tipo de sentimientos En lugares, en aromas, en lugares que pasan Digo, sabes, y a lo mejor Como yo soy creyente de eso Digo, si tal vez mi otra Otra vida estuvo en un lugar así parecido a esto O no sé Y entonces como es el lugar que tengo que vivir bonito Para allá, para Valle de Bravo Si vuelvo a nacer, si reencarno a otra persona Yo creo que Va a tener esa nostalgia, va a ir a A Valle de Bravo Pues así las cosas De eso que tengo la reencarnación Pero sí Yo sí creo, no sé Nadie tiene la verdad absoluta La vida y la muerte Solamente hasta que nos toque Vamos a ver ¿Quién era el ¿Cuál religión era la buena? Sí Bueno, pues ahorita le vamos a dar ese tema Ahorita seguimos con lo del grupo ¿Qué es? La pregunta que sigue ¿Alguna experiencia Pues mala Que nos pueda regalar Que haya pasado Así de que Gracias Habitado un botezazo Al camión Algo Pues experiencias malas Sí, ha habido Hay una en especial Que sí Fue muy mala Que no la puedo contar Por cuestiones pues De la situación Que se dio En su momento Pero los compañeros Si ven el video Ahora sí Yo sé De qué está hablando Este bato Pero independientemente De eso Este La experiencia Sí Nos ha tocado Que por ejemplo Que hay alguien Que esté ahí Ya ves como se le dice En el ámbito Musical.000 Marro Y yo Y una vez Y me tocó Fue para el lado De ¿Me acuerdas? Y para el lado De No, ya no me acuerdo Donde Y ni quiero decir No va a ser Que se me puse la raza Pero sí Me dieron un botezazo Le tiraron a uno Y me cagaron a mí En el pie Y dije Oye Latínale Me cagaron a mí Pero sí Y una vez Me cayó en el escenario Me cayó en el escenario Cantando No fue en los ráfagos Fue en la primera Grupación En potencia musical Cuando inicié ¿Y está grande el escenario? Pues Yo creo que se anda midiendo Pues ya ves Lo normal de un escenario No de doble piso Pero sí Ya es que ellos Que tienen todavía otra Pero lo normal Y hace una vez Que yo la baili y baile Y ya ves que Los escenarios Tienen unas Como Tienen La base Tienen un cuadrito Y tienen los fierritos Que agarran La plataforma De metal con madera Y No tenía Esa patita No la tenía Entonces nunca O sea Eso sí Debería ser bien Revisado Y yo baili y baile Y cuando me los pensé Hace cuenta que eso es esto Porque tienen su patita Eso no lo tenía Cuando me los pensé Ah chiquito Yo pensé Ya estaba en el suelo Y de hecho Este Sí Fue demasiado Me marcó Te lo juro que sí Me marcó De cierta manera ¿Y se vio a la raza? No Todos bien asustados Porque de repente Ya no me vieron O sea Se me di cuenta Que ahora ¿Y el vocalista? Cuando yo estaba abajo Pero el problema fue Que pegué de cara Haciendo los fierros Y cuando yo sentí así Como caliente en la cara Y cuando le hice así Te entregué un bolón así Mi preocupación Dije yo ¿Se me reventaría alguna vena? Yo no sé Yo no soy ni médico Ni nada Pero yo sí pensé Imagínate Así pues por mi mente Pasó una vena Que esté llenando de sangre Y me voy a reventar ahorita Porque yo sentí un bolón Y fue un bolón Que se me hizo Este Y fíjate que Yo De cada cosa Que me pasa Bueno o mala Trato de agarrar una experiencia Y esa vez Me quedó una experiencia Este Ahí en Santiago En un pueblo Que se llama Mapa Hay un copa Que le dicen Lleguero Es un Baterista Y pues el vato Siempre anda Anda bien a gusto Tisteando Y por eso Me arrasa Por los lugares De cadrilla Pero yo a él Le guardo un respeto especial Porque en esa ocasión Que yo me caí Yo me bajé al escenario Bien encabronadísimo Bien encabronadísimo O sea de que O sea la falta de responsabilidad De parte de los De los sonideros O del staff De no checar Ese tipo de detalles Y pueden envir En riesgo pues La integridad Porque fue un golpe Que me di y no pasó nada Pero imagínate Que hubiera pasado algo Quebrado la nariz O que se yo Y ese vato me dijo Usted súbase amigo Usted sea profesional Este Se han caído los grandes Se cayó Juan Gabriel Que no te cayó Se cayó Fer de Maná Que no se caiga el Roy O sea Y dos veces Se cayó o no En la vez de Maná O sea En la misma presentación Se cayó una vez Y luego se cayó otra vez En el mismo video ¿Tampoco? No vi uno Había un truco Que no había bien happy Porque él sí se cayó O sea yo no me caí Sino que pues Se vino abajo En la plataforma Pero ellos sí Por sus pies Yo creí Eso sí fue más gracioso Y conmigo pues De repente ya no me vieron Y te digo Y sí De hecho aquí tengo una cicatriz Aparte Aquí tengo una cicatriz Es marcado Ese es el golpe Cuando la gente me vea De cerca Hay una cicatriz aquí Y la pusieron puntada ¿Tú qué? No Nada más se me fue desinflamando Me duró como dos meses Desinflamado Y la nariz pues No agarraba su Como Yo me sentía raro Esa película de Outer De avatar De los navi Y de los azules Sí 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 Ah pues ya es que Tiene así Así me sentía yo Te lo juro Así como un navi Así con la narizona Y por la Te digo pues Por ese tipo De asuntos Después Fíjate Estuve a punto De caerme Le mando un saludo Muy especial A mi primo Chepito Es el tecladista De Bandaco Wish Este Mi primo Chepito Formó parte también De la agrupación Donde yo estaba Y andábamos juntos Una vez Estábamos tocando Un rancho Que se llama Las Haciendas Allá Lo último Allá en la costa Allá De Santiago Yo me iba a bajar Y él me dijo No espérame Y se bajó primero Y se cayó Porque la escalera No estaba bien agarrada Yo que te digo A la falta de responsabilidad De algunos sonideros Ya ves que las escaleras Tienen un ganchito así Escalera Desde que yo me subí Yo la vi que nomás Estaba recargada Sí Le dije Ay no tenía confianza Pero no pasó nada Cuando este vato Se baja Pisa Se viene la escalera Y él cae Todavía encima Del filo de la escalera Se rompió la camisa Se lastimó Y mi feo La verdad Bien aguitado yo Pero también ahí dije Fíjate No cae duda Pues que Quincea no puede pasar Este tipo de silencio Y así es Y él ya no quería Ahora yo fui el que le dio A él la terapia Pues de que No mira que Se han caído los grandes Se cañó Fer Ya no quería subir Ya no quería subir Y dice No ya no voy a tocar Tiene un Bien moreteado Súbete Y hasta la fecha Ya no lo hace Ok No pues está cabrón Está cabrón ese asunto Y a ustedes ¿Cómo les ha ido? Con el tema ese De accidentes En el autobús O así O usted Ya sea con los rápagos O acá aparte Fíjate que gracias a Dios Nunca nos ha pasado nada Nunca nos ha pasado Lo más que nos ha pasado Es que Una o dos ocasiones El camión se nos ha quedado Por X o Y Sí Pero Cosa de Fíjate que Gracias a Dios Que tenemos muy buenos Operadores Que aparte de 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 la manejada Le saben a la O te pones A la mecánica Un poquito Pues ya ves como uno Que con su carro Ya sabes No espera Me deja el pego Con la piedra Así es Y hemos tenido Cada operador Que No sabe Va a hacer esto Y sabe Si se pone Muevele Y sacala Y quita Ey Este Una vez nada más Por cierto Con mi primo El que te cuento Con mi primo Chepito Le reventó una llanta Y vamos en camino Y vamos a tocar los ráfagos Y un grupo Que mi primo Tiene O ahorita ya no lo que hace No lo maneja Pero un grupo De ahí De la zona Y este Y como íbamos a alternar Yo dije Pues para que me voy Antes Y me puedo ver Que me den rayos Estos vatos Íbamos para el mismo lugar Ahí mismo íbamos a alternar El mismo jalipeo Y no Sí Se viven cerca Pasamos por mi casa Y ahí vamos Pues arrepentido Que nos trajeron Una llanta Mío camino Y nos Andábamos ahí Queriendo Pero ese es lo que Hemos ocurrido Con mucha suerte Fíjate Que Estaba mirando Que este fin de semana No sé Si hace alguno O tres días Antes Fallecieron Unos Unos Culegas De una banda De allá Para el Estado de México Y pues Quieras o no te identificas Oye güey Pues yo no me mismo ruedo Y pensar Porque lo que no soy O lo que puede pasar A uno Pero Bueno Es el destino De cada quien Y ojalá que Que nunca nos llegue a suceder Y si si Pues que Que corramos con la suerte De que puros daños Materiales Y algún golpe Que otro Pero Así es Y son Son cosas que Pues uno no está exento ¿Verdad? Pero ya es el destino De cada quien Bueno pues seguimos Compa ¿Qué aprendizaje Le ha dejado Estar En el Rafa Pues mira Muchos aprendizajes Porque Te voy a decir Cuando yo Recién Inicie con ello Yo traía Otras costumbres Otro cotorreo Y Ahorita pues O te haces al molde O O le llegas Y yo este Yo creo que Que si me fui haciendo al molde De De lo que se necesitaba Yo Te puedo decir Que no soy el hombre Más puntual del mundo Pero si es para Para el trabajo Siempre trato de ser responsable Y este Pues cuando uno es Ahorita ya no Pero cuando uno es joven Y cuando uno Este Está en este rollo Pues Uno está bien destrampado Pues porque tú traes A veces Te despegan los pies De la tierra Con poquita Ni siquiera fama Pues con lo poquito Que trae uno Y uno ya se siente Este Luis Miguel Y Yo gracias a Dios Que ahorita Este Siento que estoy En una etapa En la que Pues Tengo ese Ese respeto Por mi trabajo Este La responsabilidad Esa La La disciplina Y eso es algo Que me han dejado Este Tanto Los Los compañeros Como los Los encargados De la agrupación Que han sido bien Bien estrictos La verdad es que Son bien estrictos En ese sentido Y Yo les agradezco Porque Al principio Pues si es uno Bien rejuego No te quiere hacer al molde Pero te vas acoplando Te vas acoplando Hasta que ya es Es tu forma de ser Ya pues Y ahorita ya dicen Tal hora Tal lugar Tal día Y sobre Ya no hay Ya no batalla Pues Ok Muy bien Y usted ¿Qué es lo que opina De la música Nayarita? Mira La música Nayarita Aquí estamos Llenos de talento Lamentablemente Yo siento que No sé En otros estados Porque yo No he ido No sé No conozco Yo de música De No he ido A otros lugares A pegar piedra Siempre ha sido En mi estado Nayarita Pero yo siento Que no hace falta Más unión Fíjate Más unión Más Ser más cooperativos Porque aquí La verdad Me ha tocado Ver cada persona O cada músico Sin ofender Y yo claro que no Hay que decir A nadie Yo Especialmente a nadie Pero sí me ha tocado Ver como Músicos que tienen Menos de un año Un año De que se están enseñando Ya te quieren enseñar O sea Y no es que uno No pueda aceptar consejos Pero Siempre la humildad Pues Te explico La humildad Es lo que le hace falta Yo creo A muchos colegas Y Si estás viendo tú Que alguien está superando Pues por qué no Desearle Que Que siga más adelante Pues pero no Yo siento que aquí Como que todos Todos contra todos Y fíjate que Yo escuché una entrevista Vas a decir Que qué tiene que ver Pero sí Sí tiene que ver Este En Monterrey No sé si ves tú Que La mayoría de Allá es como El primer lugar En comicidad En ¿Cómo se le puede decir? En los cómicos Están ahorita Se da mucho que No sé Que Oscar Burgos Es como el representante De todos ellos Este Ya ves Este Mike Salazar Un chingo de cómicos Y una vez Escuché una entrevista De Oscar Burgos Que es el perro barumo Que dice que Allá Entre ellos Todos decidieron apoyarse O sea Si tú le preguntas Oye ¿Qué opinas de fulano? Ese vato Está bien perro Está bien perro Es el mejor cómico De tal zona O sea Ellos se pusieron de acuerdo Que aunque no sean tan buenos Pero entre ellos Todos tratan de apoyarse ¿Sí me explico? Este De hecho Ya ves que Oscar Burgos Le ha sido padrino Por así decirlo Hasta ¿Cómo se llama este bato? De Franco Escamilla De Franco Escamilla Es lo que te digo Tratando Si él fuera otro Todos estuvieran ahí Y no estuvieran en el lugar En donde están En el gremio De los ¿Cómo se dice? De los cómicos Pues De los Estandoperos Y todo eso Es lo mismo Es lo que debería pasar Con la música Si nosotros Si éramos de acuerdo Sabes que Que salga adelante O hacemos un video Junto a la agrupación Oculana Con Sultana Pero no hay eso Hay mucho ego Pues mucho ego De que no Es que ¿Por qué va a brillar El y yo no? Y si lo dejáramos de lado Pues si nos apoyáramos Como un solo gremio No hombre ¿Para qué quieres? Fíjate tú ¿Cuántas agrupaciones Realmente han sobresalido En Nayarit? O sea A nivel A lo grande así Casi no ha habido Por lo mismo Estás apenas Agarrando vuelo Cuando Entre las mismas agrupaciones Se desbarata Si Es lo que pasa Es lo que pasa Es lo que yo Yo creo O sea Porque hay muchas agrupaciones Por ejemplo En Jalisco En otros lugares Que ahí están En la cima Pues ¿Qué te puedo mencionar? Tal vez ahorita Por ejemplo Te puedo mencionar Yo Juicillo De que yo musical Laberinto De otros lugares Y Nayarit Sí Hay bandas Que sí Están Están arriba Pero Podría haber O sea Del talento Que hay Son pocas las agrupaciones Por lo mismo Porque te digo Que nomás empiezan Y empiezan las envidias Que dinero Que hay Y se desbarata El asunto Sí Y Pues ahorita Tanto músico Negrita Que hay con Agrupaciones chidas O Solistas Chido Que no son de chida O sí No pues O sea El punto que voy Es que O sea En vez de que Todos esos Este Todos esos Músicos Estén en la misma Y que resalte Pues me entiendes O sea A lo mejor se abren Porque es lo que dicen No hay Aquí no hay unión Pues Y es una lástima Es una lástima Porque Tanto talento Se desperdicia Eh Güey Si un norteñito Un norteño O sea O una agrupación De un teclado De una batería Agrupaciones pequeñas No pueden estar En armonía Imagínate un bandonón Es lo que te digo Este Y es lo que te menciono En otros estados Hay Ah pues en tal estado Está esta banda En tal estado Está esta banda Que está sobresaliendo Pues O fulano Sultano Mangano Sinaloa Y a ver Cómo ha sacado Artistas y artistas Y artistas En Sinaloa Y por qué No hay alguien Es por eso Si entre nosotros mismos Nos destruimos Y la gente Queda opinar Otra gente De nosotros Si nosotros mismos Nos apoyamos Nos queremos Bueno Yo creo que Es parte del músico Porque pues El ego Pues tú sabes Que la música Es una espada Que te da El talento Pues lleva consigo Como cierto ego Pues es otro Más perrón Y como que no Es algo natural El ser humano Sentir como un celo Pero también Yo creo que Uno mismo Tiene que vencer Ese mismo De decir Ah pero Es que bueno Que este vato Haga esto Al otro Lo voy a apoyar Más que hoy Cuando hacemos Un acano Un video O algo O sea para que Los que te conocen a ti Que me conozcan a mí Los que me conocen a mí Que te ubiquen a ti Y así nos vamos Para arriba Todos Si Siempre he sido De ese pensamiento Pues de que Si yo sé algo Me gusta compartirlo Sin esperar nada A cambio Pues no me gusta Ser egoísta Es lo que He venido hablando En otros podcast De que pues Si todos llegan a ese punto Pues de que Les pregunto La opinión De la música Y si es de que Hay mucho egoísmo De que pues Muchos se ponen el pie Para seguir avanzando Y pues a ese punto Y pues a ese punto Es al que Al que quiero llegar Pues de que Este Pues si todos Fuéramos unidos Pero pues Esta bien Esta bien Esta bien O sea Mira Yo creo Que esto No nada más Abarca la música Sino la La cultura Que traemos Porque Yo que había andado Te digo Trabajando de una cosa Y de otra En todos los lugares He estado yo En diferentes Sectores Pues por decir Es lo mismo Es lo mismo Platico con gente Que se va a Estados Unidos A trabajar Ya ves que hay mucho Que se va a trabajar Al campo Por ejemplo El platico Es lo mismo O sea Mexicano Contra mexicano Hasta en Estados Unidos Por ejemplo Las personas de allá Bien relax O sea Tienen su trabajo Bien hecho Nomás Pero si Si te toca Que te cheque un mexicano Cuídate Porque Te va a dar Para abajo Es este Es lo que te digo Pues o sea Vendes Vendes algo Y el vecino Ya lo está vendiendo Sí Es lo que yo digo Por qué no La gente Teniendo Pues Dios La naturaleza Y lo que tú quieras Nos regaló talentos A cada persona Explotarlo Si te explico No necesariamente Si tú estás vendiendo chicas Yo te lo voy a vender Si tú vendes esto Yo vendo aguas Si te explico Pero todo Tratar de De salir adelante Pero no copiando Pues siendo originales Tal vez O 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 Lo que sabe hacer Sí O vender lo mismo Pero agregarle Una Una Como Pues Lo tuyo Ajá Así como Un toque personal O si vas a vender Aguas Y el vecino También vende aguas Vender también No sé Tostilocos O sea Agregarle Como un plus En el pueblo Donde yo soy Yo veo que Un mes Si acaso Una persona Vende tostilocos Y le está yendo bien Cuando salen otras tres Que no salen tostilocos Y yo lo que digo Me da hasta coraje Si tú estás viendo Que esa persona Vende tostilocos En la noche Porque tú no vendes tortas Que es lo que no O sea Pero tú échale Por otro lado Que sabes Que si esta persona Está haciendo Comidas por ejemplo Tú vendes cenas Y todos salen ganando Pero no Yo te digo Que yo lavaba carros Otros dos tres Se pusieron a lavar Carros y motos Y dije Bueno que bien El sol brilla El sol sale para todos Pero no necesariamente Tienes que irte A hacer lo mismo Pero a la vez Me da gusto Te voy a decir ¿Por qué? Porque si todos Fuéramos holgazanes Pues ahí nos destacamos Entonces Hay una persona Que tal vez Que se sale del ordinario Y los demás lo ocupean Lo único bueno es Que las demás personas Van a dejar de ser ordinarias ¿Sí me explico? Si yo estaba lavando carros Y dos o tres personas Se pusieron Dentro de lo malo Yo lo bueno que miraba Que bueno que ya no están Nomás ahí mirando Ahí se pusieron a trabajar Yo me puse a vender tacos Otras dos o tres personas También O sea ¿Se explico? Este Eso es a lo que me refiero Que yo decía Lo bueno que yo le veo Es que cuando hay Alguna persona como yo Pues que me movía Para allá y para acá Y otras dos o tres personas Trataban de hacer lo mismo Que bueno Porque así Se está moviendo la raza Es lo que me daba gusto Cuando tú te pones a hacer algo Y los demás tratan De hacerlo también Pues empiezas tú a jalar A la demás gente A que se salga De lo ordinario No hacer nada Estar algo más estancado Fíjate Tú mueves Queriendo o no Tú te pones a mover a tu gente Sí Queriendo o no O en cambio Hay músicos buenos Hay un músico Vamos a superar Un músico de aquí Que es un musicazo Y otros que Ay va a ser como ese vato Va a ser mejor Ese músico está moviendo a varios A superarse Si fuéramos todos malitos O sea Imagínate nadie se supera ¿Verdad? Sí Esa es la onda Sí Tiene mucha razón Tiene lógica Tiene lógica Así es Y pues Se me olvidó Hacer una pregunta Que es la siguiente ¿Cómo es un día de trabajo Con los ráfagos? Como por decir ¿Cuándo tienes chamba? ¿Mañana no? Mañana nada A ver ¿A qué hora ¿A qué hora se te dieron de ver? ¿En dónde? Si se puede decir ¿En dónde? ¿Qué onda? Cuéntanos Pues Aquí con los ráfagos Las chambas Casi que nosotros Siempre llegamos Son los primeritos Que llegamos Los primeritos Casi casi antes Antes que los del sonido Que los de los hot dogs Este Cuando son Este Tirones larguitos Por ejemplo Ya vamos Creo que a Guanajuato Si no me equivoco Pues si nos vamos Con mucha anticipación Por cualquier cosa Que se pueda suscitar En el camino Porque no nos gusta Quedar mal Porque nos gusta Ir relajados ¿Verdad? Entonces nos vamos Por ejemplo Vamos a poner Hoy en la madrugada Nos vamos Pues Ya cuando despertamos Ya estamos en el lugar Casi casi Y ahí pues Lo bueno que Fíjate que Es de las agrupaciones Que Pues como todo Nada es perfecto Todos tienen su forma de ser Y sus caracteres Pero nos la llevamos Chido Nos la llevamos chido Este Casi casi no hay Así que Ya ves que hay muchos lugares Donde cada quien su bolita Y digo No, no Ahí todos ¿Cuántos son ahí? Yo calculo Que algunos 14 Algunos 14 carijo Y en total Y en total Por todo El total En total Por todo El staff Algunos 17 15, 16, 17, 18 Dependiendo ahí Sí, ahí Tenemos dos Dos muchachos Que nos ayudan ahí Con las cosas El operador Yo sigo Yo creo que unos 17 Personas Y hasta ahí Hablando de las cotorreas Y claro Pues con la seriedad Que se le tiene que dar Cuando es de trabajar Ya no cotorreamos Pues sí Ya tiene su rollo Pero pues hay veces Que el otro día Fuimos al Estado de México Tuvimos todo un día Un día esperando La tocada Pues sí Llegamos tempranito Tuvimos todo el día Y pues Agua no tienes que cotorrear Si no te vuelves loco Todo el día ahí Y la gente piensa A lo mejor Que llegamos a Un hotel Y no Llegas ahí Y estábamos Ahí nos parqueamos Y ahí nos sentamos Ahí en una banqueta Sí Mucha gente pues también De que vengase compas Me invito a pistear Pero pues A menos a mí no me gusta Porque yo sé que tengo La responsabilidad El día en la noche Puede levantarme La tocada Pues voy a andar todo Alusado Y ahí en Los dueños de la De la agrupación Les ponen relo De que no pueden pistear Antes O ustedes No, no ellos Ellos No pues es que Es lo que te mencionaba Pues no llego No llego Bien rebelde ¿Qué? Pues yo llegué De la costa Ya es pura Cotorreo Pues la cervecita Y el calor Y ahí yo llegué acá Y pues ¿sabes qué? Aquí no me gusta esto No me gusta esto Quieres que llegar a esta hora Un minuto tarde Tú te quedas Claro que sí Ya ha pasado La otra vez me pasó Que no pude llegar a la hora Porque pues desde Santiago Es que el camión No sale a la hora O esto O algún accidente Sí, sí, sí Mil cosas que pueden pasar Y sí me esperaron Unos 10, 15 minutos Y me sentí súper mal Te lo juro Porque nunca, nunca Me había pasado Pero bueno También no es de diario Y este Pues así De hecho Ahí tenemos muchas reglas Tenemos Este ¿Cómo en el autobús? ¿Qué reglas tiene? Pues en el autobús No se toma Ahí sí No se pistea Cero mujeres Aunque no me crean Eso es una regla de oro Ahí una mujer se sube Porque no nos gustan los problemas Vamos a ver Tú eres un compañero Y que no pues Que voy a subir A una muchacha que conocí Cuando tú no sabes Esa muchacha Trae Un ex novio tóxico Tú sabes Y no fue Tú una pedrada O sea Para evitar las gracias Ahí sí Prohibidísimo subir Claro que si tú Estás casado Si subes a tu mamá O no sé Alguien que vaya acompañándote Con todo el gusto del mundo Pues tu hermano O quien sea Pero que sea gente De tu familia Pero Extraño Eso sí está prohibidísimo Y no se han inventado Un primo Ah es mi prima Va a subir No No pero ya lo conocemos Todos Todos ya los conocen No No Si te conocemos No tienes prima No hay de que Pues sí Si usted quiere subir A la prima De su compa Del tecladista Y que anda saliendo Con ella usted Así por así decirlo Pues como No se puede De tiro Bueno es que es lo que te digo Si fuera en ese caso Que fuera familiar Del tecladista Ahí sí no hay problema Porque es familia Aunque vaya con usted No Si no no hay problema Si fuera hasta Como a suponer Una hermana De alguien más Pues si aunque fuera Hay algo Pero ya sabemos Que es familia De fulano Pero no queremos Gente desconocida Ah ok No queremos Gente desconocida Porque no sabemos Ni de dónde vienen Ni qué gente traigan Pues este Ni vato Ni nada O Si Si tú eres mi compa Si tú eres mi compa Y yo Vamos a Simón Amela Pues no hay bronca No hay problema Porque es menos probable Que una muchacha vaya Y no pide una pedrada A nosotros ahí Pues sea Es un gran problema Pero el problema Que nos cuidamos mucho De que no haya Líos amorosos ahí Pues eso Muy bien Y alguna vez Usted ha tenido Por su vida Aparte de esa vez Que me comenta De que se cayó Bueno No sé si Si tuvo miedo A perder la vida Pero pues yo pienso Que con el volón Que le salió ¿Qué dice? Pues si Si hubo ahí Algún miedo Pero aparte de eso ¿No le pasó algo Con sicarios O que le habían sacado Las pistolas Ahí en Pues normalmente En las fiestas Es muy común Que alguien traiga Su arma de fuego Y ya en el En el ambiente Pues si Que uno aquí Otro balacillo Al aire Pero es algo Que en la ocupación Que estés Vas a ver Que O sea Pues alguien Que se caliente La sangre Como una ranchera Pues no entiendes ¿No? Todos tenemos Nuestra canción favorita Que Te hierve la sangre Pero no Nada de En contra de nadie Pues si no que En algo al aire Pues ¿Ya te explico? Ok Nunca gracias a Dios Que no 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 Hemos tenido De decir Ay wey Ahora si ya Ya vale un mauser No Ok Y alguna anécdota Chistosa Que nos puedas regalar Que haya pasado Ahí en En el grupo Tengo Tengo tantas Que A veces Una o dos O sea Tengo tantas Que para Es como cuando dicen Haz esto Y no En el momento No O sea Ahorita tal vez Me acuerdo De algo Pero Para acordarme Tantas cosas Que Pues es que Quieras o no Una agrupación De tu segunda familia ¿Verdad? Y pues Se pueden dar mil cosas Este Pues además No hay algo vacilada Fíjate A mí me gusta mucho Yo casi Yo te digo Pues soy bien inquieto Y cuando vamos en camino A veces hasta Hasta el operador Tengas a este vato Que me la platica Porque Ya ahí voy Casi casi Le salgo ahí Unos malabarres Y unos chistes Para que no se doy 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 Para que también No te vas a echar mentiras A ver si llego Y ya después de la tocar Y es muertísimo Bien cansado Pero así Hay tantas cosas Que no Me agarraste en curva Para acordarme así De alguna anécdota Pero ahorita Me voy a acordar Ok Ok A ver Me hago otra pregunta ¿En qué estado Aparte en Ayer Pues es donde más Ha respondido la gente? ¿Dónde crees Que más ha respondido La gente? Mira Fíjate que Yo he visto Que lo que es Jalisco Y Michoacán Este Quieren mucho La agrupación Hasta te podría decir No ojalá que Me equivoque No sé Pero eso en demás En demás Nos ha respondido la gente Porque hemos ido Y o sea Aquí vamos a Y aquí está difícil Te voy a decir ¿Por qué? Porque hay agrupaciones Ya de No voy a decir marcas Ni nada De años atrás Que pues ya traen ellos Su ¿Cómo te puedo decir? Su trayectoria Pues y mucha gente Ya está posicionada En ese primer lugar Y pues es antes que nosotros Este Tal vez De antes que nosotros Pero vamos Te digo A los estados Que es Jalisco Y Michoacán Que vamos mucho para allá Y la gente De que Ah Este Compa Usted es el de Se anita Que dijeras tú Que te quería más O Ah me gustó En chino esa canción Le ha gustado mucho Hay una canción Que canta mi sección El de Arzaavedra El caballo del diablo Es un corredito De un caballo Y un niño Que el diablo Le prestó un caballo Para que se juega Unas carreras Está bonito ese video Y esa canción También es como La Quirna Allá para el lado De Michoacán De Ah compa ¿Cómo es esa canción? Es una canción Es una rancherita Las piezas estaban de gala Y carreras había en ese rancho No es lo que no sé Creo que es de ustedes O no Esa canción La verdad no me acuerdo De quién es Pero Nada más nosotros La traemos en fría Que pasa esa canción No, no O sea No es que otro No la traiga Ajá Sí, creo que sí la he escuchado De hecho Me acuerdo cuando hicimos el video Un caballo muy bonito Negro Es un caballote Que no es de carreras Pero pues Para el video No, tú sabes que Un caballo Que se usa para bailar Si lo pones a correr Como un caballo de carreras Le traen ahí Le traen a la máquina Pero la escena Se hizo pues El caballo más lento El de carreras El que sea de carreras Un poquito más lento Que ese Para que se vaya corriendo A su pasito Para no No le pagamos Ni con cinco años No le pagamos Un caballo Pero la secena Y te digo La gente así De que Ay compa Me gusta mucho Como canta Y yo digo Ay cabrón Hasta raro se me hace Que nos reciben De esa manera Pues no Es que Nosotros gusta Que tal canción Y fulana Y lo chido Tú te das cuenta Cuando la gente es fan Cuando estás tocando Y la gente Ey Este El tan que tan Canciones que no son muy Que son exclusivamente Que nosotros Las traemos Pues Este Y me quisiera El tan que tan Que la te quita Que la culebrítica Esos datos Sí saben El repertorio Porque hemos ido Aquí a lugares Donde la gente Ey Este Mi gusto es La canción es Que si la trae Quien sea Y también Nosotros la podemos Logar Pero no las Trae en el repertorio Exclusivamente No son parte No son parte De nuestro repertorio Y ya cuando Te vas al lugar Y decir Que compa El caballo El diablo Que este Fulana Sultana Estos datos Si son de Mesos colorados Si son ráfagos Ok ¿Ya se acuerda o no? De la anécdota Ay canillos ¿Qué te podría contar? Solo una o dos Cosas que me hiciste Graciosa Sí Una cosa chistosa Acá Una experiencia Acá Chistosona Que yo He acabado Pasar con los del grupo O usted Estando ahí Ay a ver Es que se cayó Alguien Se cayó usted Se cagó Ari Se cagó Usted O así O sea Algo así Gracias No me has pasado Ah Fíjate que sí Este Bueno Traemos a carrilla Un compañero Ajá Voy a decir quién es Que acabo No es que se agüite No no voy a decir Pero Este Siempre toca estar Al lado conmigo Ajá A un lado A mi lado derecho Ajá De la sección Acá De los trombones Ajá Y si andaba Balón del estómago Andaba bien mal Yo te puedo asegurar Que lo peor que le puede pasar A un músico Es traer mal el estómago Porque yo me he subido Con temperatura Me he subido Con dolor de huesos Hasta con la garganta hecha ¿Sí me explico? Destrozada Pero si anduviera enfermo El estómago Yo creo que yo no podría ¿Sí me explico? A menos que conseguir un corcho Ajá Ya con mi copa se sube Y dos Lo vimos que se le trae Hasta la vida Chinde Y como Estaba tocando Y dice que Las dos horas y media Tres horas Le hicieron como diez Y ya de repente Que nosotros Tenemos las Para muchas canciones Tenemos señas Porque a veces Quisiéramos tener un repertorio Y decir Ya sabemos cuál sigue Pero no podemos Porque a veces hay gente Que no está bailando Dependiendo cómo está el cotorreo Es como nosotros Vamos con el repertorio ¿No? Entonces Hay una chica que se llama Popotitos Nosotros hacemos esta seña Como Popó Pues eh Popotitos O hacemos esto Pues por las piernas De Popotitas Tiene muchas señas Para muchas canciones Y mi compa Recuerdo que Me acuerdo que Ya se quería bajar Y le hacía así Al que está dirigiendo Las canciones Y él ¡Ah! Popotitos De verdad nos íbamos Y todavía le echaron Ese pilón Y ya queriéndose bailar Ya cánese Y le hacía así Tratómosle cuidado Porque ella quería bajarse Y nosotros pensábamos Que quería Popotitos ¡Ah! Pues aviéntensela Mi compa Anda a gusto Póquensela Ahí estamos tocando Todavía otro rato Y mi compa Ya no se la trabajaba ¿Y si aguantó? Sí Sí Pues ya alcanzó a liberarla No pues ya no le vimos el polvo Cuando se acabó de tocar Como el corre camino No se ve Ok Y como cree Que influye la música A las nuevas generaciones Que van saliendo Mire este Ese tema Ayer que Yo le comentaba Sobre eso Yo siempre Me he fijado Que cada Artista Cada género musical Marca A las generaciones Porque Por ejemplo Lo que a mi concierne Cuando yo estaba De algunos Dieciséis Diecisiete De este año Sonaba muy de moda Todo lo que es Los corridos Los Los Clins Culiacán Y ese Desarrollo Se acuerda Que bueno Los progresivos Este Era No sé Progresivo Y luego El movimiento alterado Ese era El movimiento alterado En sí Que traes tu ropa diamantada Tu No, no, no Nada La de Red Hardy Y la de Red Hardy También Entonces Y fíjate que Yo hubo un tiempo En el que Como que esa música Me estaba jalando A cosas que ¿Cómo te puedo decir? Tal vez O sea Ahí es donde yo me doy cuenta Que la música Es la que te Te marca Y también tiene mucho que ver Con lo que vas a hacer El resto de tu vida Con el tipo de persona Este Y después Yo estaba viendo Una entrevista Que le hicieron A este vato A Don Omar Que él dice lo mismo Don Omar Estaba Comentaba que Él y sus tres Y sus dos amigos Escuchaban una canción Que hablaba de una De un revuelve Y ellos estaban Esa canción Les encantaba Tan así Que se terminaron Comprando ese revuelve Que decía la canción Sus dos compas Ya están muertos Nomás él Se dedicó a la música Salió de esa onda Y este Y es lo que él dice Pues que uno mismo Con la música Puede Este Intoxicadas Intoxicar A las generaciones Fíjate Tengo que yo me estaba Como que Yo trae a mí Porque fue cuando Empecé a cantar Y estaba esa música De moda Entonces pues a mí Si yo ganaba 500 pesos Era un dineral Porque pues no Tienes que gastármelo Es como tal Cuando estás morrillo Y empiezas a ganar dinero 200 pesos Son Te brinden Para todas las semanas Si quieres Bueno ahorita ya no Pero en mis tiempos Este Pues imagínate Yo con mi dinerillo En la cartera Y luego escuchando esa música Me compraba mis lentesones Y se cae un placo Y yo me sentía Mando a derecha De no sé quién O sea yo así Tontamente Pues por la pura música Gracias a Dios Este Pasaron cosas Que ya Dejé hasta De sentirme Yo la última época Del desierto Los puse los pies En la tierra Pero Fíjate que muchas personas De esa época Que por la música Por la pura música Se hondearon Fíjate Y es lo que Ahorita yo veo que ya Es como más la onda Como el reggaeton Y ese tipo de cosas También toda la raza Ahorita anda La vestimenta Todo tiene que ver Fíjate Como marca Yo le agradezco a Dios Este Yo tuve un accidente En una moto Hace ya Algunos Ocho años Yo creo En esta pierna Casi pierdo La pierna La rodilla La tengo Un machetazo Aquí ¿Cómo es todo? ¿Cómo es todo? Pues esa Fue al mismo tiempo Que yo andaba Bien Por la música ¿Qué edad teníamos? Yo creo que tenía unos 18 años Tal vez Estaba saliendo la prepa Más o menos De esa edad se sale ¿No? 18 Y pues traía mi moto Y pues traía mi moto Y todo Y no pues andaba enfrierte ¿Qué moto traía? Pues traía una Honda Una Honda Se llamaba Bros Que ahorita viene Esa es una XR Una X150 ¿De grasa? Sí, de clutch Ya estaba viendo la moto Y este Que precisamente En esa moto Anduve siempre Y no me pasó nada La vendí Me cumplí una motillo Y más Una itálica Y en esa Me partí el queso Porque a lo mejor Porque no la conocieron Bien las mañas La reparé Cuando no pensé Ya estaba en el suelo Me miré el hueso De la rodilla Así Y así tal cual O sea Cuando ya me miré el hueso Así tal cual Dije yo No, ya Caminé por dentro Pero ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Hay un pueblo? ¿Hay un Santiago? ¿Pero cómo estuvo El asunto ahí? ¿Se... ¿Nomás? No, pues es que te digo Que yo solo Yo andaba dando la vuelta Y traía a mi hermano atrás Me acuerdo Y pobrecito de mi hermano Le tocó el golpe Pero de cierta manera Dice que lo aventé Él nomás cayó Yo no Pues yo me cayó la moto Me arremangó No, pues ¿Era asfalto? O... Era piedras Más feo Más feo Porque el asfalto Ya ves que Te talla Deja en un raspado Pero la piedra Es el imaginario Es el culpazo Y este... Fíjate que cuando estás enfermo Tú te das cuenta Quién realmente es tu amigo Yo en esa época Que yo empecé a cantar Que la ropa de Hardy Que yo me sentía Intocable Yo me sentía la última coca Del desierto O sea Tontamente Eh... Pues cosa que muchos muchachos Yo veo ahorita Que muchos morrillos Que así lo ven a uno Digo No, mi hijo No sabes Qué onda Este... Me accidento Y ya cuando A ti te toca Estar encamado De tus 100 amigos 4 Nada más Y me fue bien Eh... Porque si 4 4 canigos Que hasta la fecha Yo bien firme con ellos Después de que si Estuve conmigo Pero pues Estamos hablando De gentillar Que según yo Bien popular Y todo Y... Nadie 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 Casi nadie Y ver a mi mamá Ahí cuidándome Porque pues Este... En esa época Mi papá estaba en Estados Unidos A mi mamá Le tocó salir solo al quite Entonces Este... Pobrecita Pues te da güey Que es tu... Qué necesidad de ahí De que De que mis padres Estén en esta situación Pues mis tonterías O sea Cuando salí ahí Del seguro De cuenta que salí Como una persona nueva Hasta sentí bonito Salí Este... Ahí me di cuenta yo De que Cómo son las cosas De los... De que todos los amigos Que se dicen O sea Toda la gente Que es tus amigos No es cierto eso Cuentas con tres personas Y tu familia Es tu familia Nada más Pues yo no Las de las personas Nomás están ahí Haciendo bulto Pero obviamente Tus padres Tu hermano Pues eso es La gente que realmente Está ahí contigo Y este... No yo cuando salí Salí Una nueva persona Y eso que me daban Nueve meses Para recuperarme Renación Hacen cuenta que sí O sea En dos meses Yo me recuperé En dos meses Yo andaba en pie otra vez Pero así le he generado A mucha gente O sea De amistadlos ¿Y cuál fue su... Diagnóstico pues De la rodilla Literal ¿Se la atronoma? La rodilla no me va a querer Gracias Dios En la rodilla no me va a querer Lo que es el hueso No me pasó nada ¿Viste? Que corrí con suerte Pero sí la carne Porque pues se hace cuenta Que se desmantó Lo que es la rodilla Pues la... La carne Pues el músculo Todo esto estaba abierto Está dispuesto ¿Y le pusieron algo Por el hueso? Mira Fue el hueso Para no tener movilidad Y no fue injerto Se utilizó algo Creo que es un pen rush O no se le llama Es un parche Que te lo ponen Y ayuda a la regeneración De nueva piel Pues a que cierre La herida Es como una... Un parche Que parece piel Pero es como con sal No sé qué rollo Que hace que se regenere Un poco Y que cierre la herida Cerrando Pues fue un broncón Porque hace cuenta Que yo terminé Este... Ya cuando a mí me dio La última vez El traumatólogo Me dijo Ya estás bien Y me agarró la pierna Me dijo Ya estás bien Estás bien guangua Ponte a hacer ejercicio Me dijo Ya camina Porque ya tienes Muy atrofiado El pie Pero ¿Sabes cuál fue el problema? Que me quitan el hueso Y yo no podía doblar el pie Y entonces Se vino de que Y no me va a parar De doblar el pie O sea Me quité Una persona con ese problema Su vida cambia Su vida cambia mi vida O sea El tema no podríamos estar aquí Porque Te hubieras puesto un banco Ese banco no estuviera Con mi salud Estuviera con mi pierna Este... Muchísimas cosas Que ya es Como le batallé Con ese accidente Para salir de Santiago En autobús Yo estaba en la universidad Estaba estudiando derecho Este... En Alhambra Tú no te puedes sentar En un autobús Con el pie recto Tenía que escoger Uno que estuviera Para el pasillo Para poder estirar el pie Y la gente Tell que Ay es del maldito lisiado Aquí Es un bronco Es un bronco Y así cantaba En una silla de ruedas Ya es que las sillas de ruedas Traen aquí como Para el pie Y así cantaba Entonces Daba mucha raza Me echaba carrilla Así me echaba carrilla Fíjate como Algún copa que decía Ya eran los carquis Decía Ya te vas a comer La gente De carrilla Y yo no me ojetaba Yo no me ojetaba Porque si Hasta yo la rancula Y yo fue Si cierto Si tal vez que oye Es cierto Tienes razón Y es que el grupo No podía estar Si te ocupaban Al vocalista Pues no tenían otro Pues el grupo Le tenía que convencer Y pues yo con mi pierna Así Pues así Así no lo aventaba Y entonces todo eso Influyó en Ese gusto por la música En ese entonces Influyó en usted Pues Si ¿Cree que eso si tuvo que haber En su accidente Eso? Sí ¿Cómo no? Sí Y te digo que tanto Influye la música Porque por ejemplo Si te fijas Tengo un tatuaje aquí Tengo unos tatuajes ¿De qué son? Esos son Cada cosa que se me ocurrió Es una águila Y este es un tatuaje Maori Como los nativos De Hawái Ah ok Nunca he ido a Hawái Pero el día que vaya Imagino que lo van a aceptar fácil Le han contado Este Pero La verdad te voy a decir la neta Escuchando Cártel de Santa A mí me gusta Cártel de Santa Este Así como que Eso También me motivó Ah quiero un tatuaje Fíjate como la música Te mueve Hace ciertas cosas No me arrepiento Está chido el cotorreo Y me sigo haciendo No porque yo me sienta Tampoco Cártel de Santa Pero la música Sí También me Este El tigre este Me motivó Bueno lo vi en un artista Un vato que se llama Abraham Bas Él tiene un elefante Se me hace Y yo dije Ah pues yo me voy a hacer Mi animal favorito Que es el tigre blanco Así es Y así por eso Y me tatué Porque también No es tanto Es una parte de la música Y otra parte del artista O sea porque Yo lo hice también Por el aspecto del babo Sí El aspecto que Me gusta como se ve ese vato Se ve imponente Y yo me lo hice Y te recuerdo que Cuando me estaban haciendo Este tatuaje Porque aquí sí me dolió Ay tremendo De este lado sí me dolió Estaba escuchando La canción de Ay no me pensaba Es que era la ¿Dónde están perros? Y yo estaba Pónganmelo Pónganmelo Sí No pero sí Este Es lo mismo Que le puede pasar Es que tú mismo Te crees una historia No sé si te pasa Por ejemplo Que tú estás viendo Una serie de Ya ves que por ejemplo Te pones en Netflix Te pones a ver Una serie de Que el señor de los cielos Y ese tipo Y tú sales hablando Eh compa Ahora sí Tú sales viendo Bien Bien Sinalense Es lo mismo Que te pasa En la música Con acento colombiano También a veces Ya ves que Pablito Es lo mismo que pasa Y es lo mismo Que le pasa A los artistas Fíjate que dicen Que el cerebro Tiene algo Que El cerebro No identifica Realmente la realidad A veces De lo ficticio El artista Ya ves que se hace Un papel Y lo practica Y de hecho Estás actuando ¿Qué te gusta? Yo creo que actúan Desde la mañana Hasta la noche Están haciendo escenas Llega el punto En el que tú crees Que eres Ya sea El mano derecha Pablo Escobar Y yo he visto Muchas entrevistas Donde los actores Batallan para salirse De su papel Porque el cerebro Está tal vez Y entonces te fijas Creo que El señor de los cielos Es Rafael Amaya Ya se tuvo problemas De adicción De adicciones A quien se le pueden pasar Pero yo siento Que influye mucho Que él Estaba en ese papel Tan metido Que si se volvió En ese cotorreo Fíjate Y varios artistas Que ya ves que También está ¿Cómo se llama? La reina del sur Kate Kate del castillo Tuvo Una que otra bronquilla Y algo así Que no quiero traer Pero de ese tipo de cosas También Ya ves que También hizo su papel Yo siento que Incluye mucho Te envuelves Tú en un cotorreo Que ya no te puedes salir A veces Sí Está bien cabrón Es desunto Te hay que escuchar Algo Yo a veces Escucho reggae Para tratar de Estar bien relajado ¿Y no le das a la marihuana? No Fíjate que no 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 tengo ningún vicio Fíjate Gracias a Dios Ni las mujeres No Fíjate que no Nada Tranquilo Bien tranquilo Gracias a Dios Que el único vicio Que no puedo dar Es los refrescos Que las bebidas Es más que sí Yo lo que le digo a la gente Podré ser inmune A cualquier vicio Pero la Coca-Cola O así No la puedo Y acá Muy bien Y entonces ¿Usted está casado? Sí ¿Casado con un hijo? ¿O hija? ¿El hijo? Un niño Sí De tres añitos Es el que hace El Rogelio Cuarto Ah Sí Sí Es traemos ahí Una mini dinastía Que estamos haciendo Mi abuelo Mi papá Y yo ¿Y ese es el único Que piensas tener O va por la pared? No Pues yo quisiera Tiene unos diez Ah Pero el problema Es que yo no los No los doy a luz Es el problema Ya le sacatea Ya a mi esposa Ya Ya dice No, ya no Sí, ándale Hay que tenerlos tres A ver compa Volvemos al tema Con el que hemos comenzado Que dice usted Que cree la reencarnación Ah, sí, sí A ver, vamos a hablar Un poquito de ese tema Si usted reencarnara ¿En qué le gustaría reencarnar? Pues fíjate que Yo a mis compas Les digo de cura Vas a decir No, ma Eso es lo que saliste Pues yo creo que el perro No, sí, maqueda Los perros no tienen Ningún compromiso De nada Los perros se te fijan Y no a gusto Y no a gusto Si eres perro de casa Pues tienes tu comidita Y todo Si eres de calle Pues sí le batallas Un poquito más Pero si eres de calle Güey Vives la vida loca Yo me he puesto A reflexionar A ver los perros De la calle Un perro de la calle Con la perra que quiera Ya ves como son Los perros sin compromiso Y aunque las vean No hay bronca No tienes malicia Y luego Yo los he visto Yo te digo Porque yo ando todo Estresado Y ando trabajando Ando buscándole De la manera Yo veo a los perros Acostados en la arena Acostados Nomás se le quedan viendo Y yo he visto Pobre humano Entonces yo le dije Ay Y a veces Una vez me quedé Se mirando un perro Y dije Ay cariño Qué suerte Tú dirás Estás acostadito Y yo aquí en frío Bueno papá Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué creen En la reencarnación? Pues Yo me he puesto No te voy a echar mentiras No te voy a decir Que me pongo a leer Pero sí me pongo A ver muchos videos Acerca de Para reflexionar Y ser mejores personas Por lo que te digo Porque uno tiene su naturaleza Su naturaleza envidiosa El ego Y a veces yo trato de Pues Ser mejor persona ¿No? Porque no te voy a decir Que no siento envidia Que no siento A veces Sí se siente Porque es algo natural De las personas Pero uno mismo Tiene que ir aprendiendo A esas formas de ser Tan humanas Tan naturales Uno mismo Tiene que ir aprendiendo Como Es como Una bestia Que tú mismo Aprendes a controlar Cálmese 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 pa Cálmese pa Y sobre eso Una vez He estado viendo yo Videos y cosas así Y me gusta mucho El tema del budismo El budismo habla sobre eso De la reencarnación Y habla así Cómo ser mejores personas Sí Sí Un día Yo te invito A que nada No pero No es que yo aquí ande Compartiendo la palabra de Buda Pero sí Me ha servido a mí Porque con Guaya El ejemplo De lo que dicen Las lecciones Budistas De este tipo ¿Usted es budista? No te voy a decir Que soy budista Tampoco Pero sí Sí me gusta Ver ese tipo De reflexión Y si te ayuda Un chingo Te da un chingo Porque yo pues Te digo A ver Unas reflexiones Échese de eso O alguna frase ahí Que haya O alguna teoría O algo ahí Del budismo Sí Pues no sé No sé Como que Que es Pero habla sobre Lo que hemos estado hablando Pues sobre la superación Sobre el Este Uno mismo Controlar Su naturaleza humana Pues ese tipo de cosas Que Que uno siente ya Por Por el simple hecho De Estás divagando Ya bien existenciales No sé Sí Apáguenle esa madre Pero Yo lo que le recomiendo A la raza Pues este Nada más El vivir Sin ese tipo De envidia Pues sin Todos apoyarnos Más que nada Fíjate que El mundo sería muy diferente Y este Por eso creo La reencarnación Pues además Porque tengo que Me agarro viendo Sobre eso Pero no es de que Tampoco me creas Que por eso no he rapado Es que por eso Nada Nada Pero a mí Si me siento Como identificado Cuando escucho cosas Sobre esta Esta onda De si veron Mis papás No van a decir Vamos a crucificar A este vato Porque Ellos son De otra onda Y van a decir Qué pedo ¿Pudiste a mi hijo? ¿Qué hicimos Para merecer esto? ¿Y en los fantasmas Usted Creo O le ha pasado algo? ¿Ha tenido Alguna experiencia Paranormal? Casi no Casi no La verdad que no Y soy muy De que me gustaría Tener O sea Me gustaría Para Tener una experiencia Pues decir Ah mira A mí sí me tocó Ya sé gente que cuenta No que a mí me tocó Ver una sombra Que etcétera No yo nunca Fíjate nunca Será que soy tan realista Que por mí No me pasan Porque no le tengo Tanto miedo A esas cosas Le tengo miedo A los vivos No a los muertos Porque las personas Sí te pueden hacer daño Los muertos No ya Son personas Que ya están descansando Te pueden poseer Y echar espuma Por la boca Y te flotes Pero Levitando Pero no Hasta ahí No pasa nada Un subcubo Todo tranquilo Todo relax Creo más En la onda esta De extraterrestres Ese tipo de cosas Me gusta más Ese tipo de temas Que lo de los fantasmas Fíjate Y creo que no No sé ¿Y le ha pegado Ver una extraterrestre? No En el cielo Fíjate que no Pero también me gusta Mucho ver Eso Ver esas cosas Siento que Somos tan pequeños En este inmenso Universo En toda la galaxia Que es Muy muy probable Que exista Pues otra raza Si hay otro planeta Con las mismas condiciones Tienen que haber Otras razas En este momento A mil años luz Hay otras personas Hacen una entrevista Un podcast Hablando de lo mismo Yo creo Pero en otro idioma Yo creo Porque es muy probable Y luego Hay cosas que Yo todavía Digo yo ¿Tú crees que El talento Lo que es el arte Unos simples monos Lo hayan desarrollado O sea Por sí solos Si me explico Se me hace demasiado Maravilloso Ver la danza Ver una obra musical Si a veces Yo también lo pongo Así existencial Y O sea Me pongo a analizar Cualquier cosita Por así en la cámara Digo ¿Cómo le hicieron? Para que se pudiera Proyectar Ahí el reflejo Ahí en la pantallita Y que esté grabando Y que la memoria Se pueda meter a la computadora Y lo que te puedas ver Y editar O sea Me pongo O sea A veces simplemente Con una calculadora Así es Me pongo a analizar ¿Cómo le va para que Uno más uno De dos ¿Cómo tuvo que haber ¿Quién no tuvo que haber Inventado para que Se diera exactamente Lo que O sea Me pongo a analizar O sea Y pensar Fíjate lo maravilloso Del ser humano De todos los seres humanos Que habitamos la tierra Pensar que hace unos años atrás No Dos o tres años O sea Un chingo de años atrás Este Cazábamos animales Pues vivíamos en cuevas Si me explico A llegar a un punto En el que desarrollamos internet Por ejemplo Que se usa ahorita papuras Pero El avance que hemos tenido O sea Yo Dijeras tú Me pongo El celular Lo agarro Y ya ves que dicen Que en un celular Está casi la misma tecnología Que desde entonces La primera computadora El Apollo 11 No sé qué Entonces La tecnología que había Ahorita la tenemos En un celular El desarrollo tecnológico Pues imagínate ¿A qué paso vamos? Y es lo que tú dices De neta Que sea algo Como coincidencia Que nada más así Somos Y dicen que Más así que Viviendo hoy mamila Pero decir que Dios Dios O nuestro creador O como le queramos llamar ¿Ya? Este O nuestro Ingeniero pues El que nos diseñó Pues no sé Y nos usa su imagen Y semejanza Entonces No sé Entonces yo digo Si creo pues Que seamos un ser superior Porque somos Cuando tú te pones a ver Te digo Una obra de arte Cuando te pones a ver Una persona nadando Los atletas Todo ese tipo de cosas Extrahumanas pues Que salen del ordinario A eso te das cuenta Que si somos Venimos de algo más pues No No simples monos Que Que allá andan ahí A su suerte Pues Si lo explico Nosotros Haber desarrollado Un idioma Que ahorita estemos Tú y yo conversando Que se vaya a subir Esto a Algo que nosotros mismos Inventamos pues El ser humano Algo increíble Eso sí Y qué considera usted Que fue el primer huevo O la gallina Y por qué Yo considero Que fue el primer huevo ¿Por qué? Porque así como Tengo mis teorías De millón de huevos Que se pusieron En el momento Uno salió Diferente Es evolucionado Y tuvo la primera gallina Y para el grande Pero así es La teoría que yo tengo pues ¿Qué teoría tiene De cómo se hizo la tierra? ¿La tierra? ¿Si fue el Big Bang? Sí, está bien cabrón Porque sí Este Sí está canijo Porque O sea Porque ya ves Está la teoría Que el Big Bang Que ese rollo Pero pues Ahí sí que hay que creerle ¿No? O sea ¿Al científico O a lo religioso? Pues mira Es que lo que la gente Yo creo que no se ha dado cuenta Es que Lo religioso Se puede unir a lo científico Sí Es lo que yo pienso O sea En la Biblia dicen las cosas Pero no tal cual Si dicen Un árbol No es un árbol Bueno la gente dice Es un árbol Y es un árbol Pues no Yo creo que no es como En sentido literal Sino que es como una Forma figurada De hablar las cosas Puede ser En un este tipo De clave Y yo creo que Sí se puede mezclar Fíjate La Biblia Lo que Los textos bíblicos Con lo científico Como si dicen Como si dicen que Dios Hizo Pues la tierra ¿No? Sí El día y la noche Y todo eso Tal vez No sé Nosotros estamos como En lo religioso Las personas religiosas Como que Ah Dios Y o sea Hicieron esto Pero yo creo que Se puede mezclar Ese texto Con decir Que un ser supremo O una raza suprema Tal vez No sé Y pusieron el planeta No sea a disposición Porque he visto Muchas teorías Que dicen que somos Como que realmente No somos de la tierra Como que venimos De otro lugar Y aquí nos dejaron Y hacemos una siembra Como de vacas Así De cuenta De todos los humanos Como que No sé Nos pusimos bien Un experimento Tal vez un experimento Por aliens Pudiera ser Sí Un ser superior Porque O sea Tú por ejemplo Pon una Una pecera Vamos a poner Una pecera Pero vamos Le metes hormigas Metes arena Metes hormigas A tierra Tú para ellas Vas a ser un dios Tú si quieres Les das agua Tú si quieres Les das comida Tú si quieres Las inundas Y las acabas Tú eres dios para ellas Así nosotros Tenemos que tener Un ser superior Que nos ve Y nos mira Como cosa de nada Pero nos cuida Eso Nos deja ver Una tormenta Que nos arrasa Varios Y yo pienso No es por acá Pero yo pienso Que cualquier rato Nos va a caer algo así Que nos va a arrasar Casi a todo Porque Si te fijas Ahorita el mundo Está bien feo Y la sociedad Está bien Podrida Bien cochina Del aspecto De No quiero sonar Muy negativo Pero ya No hay respeto Yo veo Que ya no hay respeto Si te le quedas Riendo a alguien Ya está Cuidado Porque algo O sea Ya están bien Feas cosas Y yo siento Que son ese tipo De cosas Que se supone Que no están Comprobadas científicamente Pero también Hay textos bíblicos Donde cada cierto tiempo Estaban los dinosaurios Los arrasaron Porque no convino Este No sé Que dicen Que el arco de Noé Llegó el agua a cero Y se llevó a todo el mundo También dejaron Tú vas a empezar A cero otra vez Y que así Ya ves que Hay habido varios Yo siento que Si os va a pasar Así que Porque si Te lleva mucha Mucho ¿Cómo te puedo decir La sociedad está bien mal? Y así yo siento Que siento lástima Por nosotros mismos De que no nos superamos Como raza Pues no nos queremos Entre Ah si aquel viene De tal lado No nos queremos Entre nosotros Pues si somos La misma raza Imagínate que Venga otra gente Nos va a eliminar Sí Lo que yo pienso Pero Andame fumado No pues ya Aquí después de una Este Buenas Buenas teorías Es que sí A veces es bueno pensar En compartir Puntos de vista ¿No? Y ya Pues ahí reforzar Como por decir Eso que Tú me comentaste De 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 que se puede fusionar Lo religioso Con lo científico Pues no es mala idea Y no había pensado en eso No lo habías No lo habías analizado Es buena idea Y no te metes en pleto Ni con Dios No hay nada científico Es que sí es Y de hecho A mí me cae un poco mal De las personas Que son bien religiosas Que son bien De huesos colorados No les puedes tú decir Una nueva propuesta Una nueva teoría Porque no Te tiran con la Biblia O sea Y te lo digo yo Que mis papás Cuando yo era pequeño Mis papás pertenecían A Eran cristianos Que se les dice Yo Este Iba a una iglesia cristiana Y Yo Por eso tengo que analizar Muchas cosas De que No me hice yo cristiano Pero sí Me diraba Cómo era el comportamiento Me gustaba mucho El comportamiento De la sociedad Y ese tipo De la gente De la religión La forma De hueso colorado No querían Que tú les propusieras Si te acuerdas Por ejemplo Los textos De Adán y Eva Habla de que Adán y Eva Por ejemplo Probaron el fruto prohibido No necesariamente Se fueron y comieron Una manzana Yo creo que El fruto prohibido Era otra cosa O sea Pero es lo que te digo Están Los textos Están en un sentido Como figurado Si Como tú los quieres Interpretar Tú los puedes Ay wey Este pedo O sea A lo mejor Yo les digo Ey No quiero que anden No quieran intimidar Entre ustedes Porque no quiero Ahorita que procrean Hasta ver cómo se comportan Y esto desvalió A lo mejor Tuvieron ahí que ver Y No sé Yo creo que así Pudo haber sido Es probable La rol de la vida Si tú lo interpretas así Lo que te digo Se puede mezclar ahí Tú como le puedes De tu interpretación A los textos Muy bien Ya escucharon Aquí nuestras teorías Y aquí es lo que pensamos Y ya para acabar Compa Cambiando de tema ¿Qué es lo que se viene Para los ráfagos? Pues mira Este Grabamos Estamos grabando Unos temas No puedo decir Qué temas Porque no No pedí permiso Ni sé Qué puedo hablar Pero si ya grabamos Estamos ahorita En grabación De temas Y ya teníamos Unos temas atrasados Que ya vemos Este Ya tenemos Todo el tema Ya grabado Para estar en los videos Ya estamos en eso ¿Y hasta ahorita Cuál ha sido El tema más reciente Que han sacado En Plataforma En Firres? El que tengo Que está despuntando Machina Es el caballo El diablo Ese si tiene Si no me equivoco Millones de reproducciones En YouTube Y te digo Que hemos ido A muchos lugares Y la gente Que caballo Eso no lo interpreto Yo Pero es lo que te digo O sea Porque no lo interprete Yo no voy a decir Ay no A mí me gusta Que todos nos apoyemos Y esa Esa canción La interpreta Mi compañero Mi sección Es la que está Es la que está Ahorita Despuntando Machina Le gusta mucho La gente En los estados Jalisco Y Michoacán Ha estado Bien fuerte La canción Se la recomiendo Y si la pueden Checar en las redes sociales Y los ráfagos Ahí Pero sigan Todas las plataformas Digitales Los ráfagos Aquí estamos Este Pues ahí Nos pueden agregar Facebook Spotify Nos pueden escuchar ¿Usted? ¿Su red ¿Usted? Yo mi Facebook Roy Baro Así Roy Baro Tal cual Con V Es página Es mi Facebook Y tengo una Y tengo una página También Roy Baro Así tal cual Instagram Instagram También es lo mismo Así Roy A veces Cosillas Enlazadas De Facebook De Instagram Este Y ahí Tengo una que otra Cancita Yo también A veces Descompongo Canciones Y ahí Este Ahí subo También a veces Ok Ahí para que lo sigan A mi compa Y alguna frase Que nos pueda regalar Para la gente Que nos está viendo De superación De motivación O que le haya servido Usted en su vida Pues yo Una de las frases Que incluí Una de mis canciones Que yo Considero que yo la inventé Porque yo la Yo así siempre Por yo la puse Es de que La riqueza No se mide con dinero ¿Se explico? O sea La riqueza No la puedes tú Medir con dinero Sino con Con humildad Pues tu humanidad Pues eso ¿Por qué? ¿Por qué? Que eso no se mide con dinero La riqueza Está en un cariño sincero Está En la mano De un amigo verdadero ¿Se explico? Porque realmente Encontrar gente Un amigo de de veras Es muy difícil Esa es la riqueza Tener un amigo de de veras Este En la historia Dice la canción En la historia De mi padre Y de mis abuelos Porque eso Es bien rico Tener tú Conocer a tus abuelos A tus padres Que te puedan platicar Este Sus vivencias Eso es lo que Y la pobreza Por ejemplo A contraparte Dice Que la pobreza Está Está en envidia La pobreza Eso es pobreza No es de que Hay gente que no tiene dinero Pero gente que es rica En sus valores ¿Se explico? Como persona Y hay gente que Que a lo mejor Tiene dinero Lo quieras Pero son envidiosos Y esa es la pobreza Si como la gente De pueblo Que tiene poquito Y siempre te comparte Si imagínate Te da lo que Lo poquito que tienen Te lo da Hay gente que tiene un chingo Y eso te merece Esa es la canción Que yo les puedo dar A aquella gente Que nos está Que nos está viendo Muy bien Ya lo escucharon A mi compa Roy La frase son El que se aventó Y pues Ya comparte El podcast ya ha finalizado Bueno antes Le quiero dar Un pequeño obsequio Que aquí damos A los que vienen Al podcast Una pulserita Ahí del ojo turco Pinche detallazo Igual que se la ponga Muchas gracias Quiero darte las gracias Por invitarme aquí A tu podcast Porque es la primera persona Que me invita Ahí va La primera persona Y pues para mí Me siento bien orgulloso Que me hayas invitado No, muchísimas gracias A usted por haberse tomado Esta hora y media Casi hace meses Ah, sí Para dedicarle aquí A nosotros Al podcast A echar la platicona Aquí las teorías Muchísimas gracias Y por haberse ganado También desde allá Ahí estamos Ahí estamos No, pues muchas gracias Camilo Y ahí Estamos a la orden Claro, muchísimas gracias Gracias por haberse quedado Viendo el podcast Ahí estamos Adiós 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 Adiós